Con 217 votos a favor y 213 en contra, los republicanos se apuntan en la Cámara de Representantes su primera gran victoria desde la elección de Donald Trump, la legislación que pretende derogar y reemplazar la actual ley sanitaria del expresidente Barack Obama. Después de largas semanas de negociación en la propia bancada y dos intentos fallidos para aprobar el texto, Paul Ryan, artífice y gran valedor del mismo, estaba exultante. Muchos de nosotros hemos esperado siete años para poder votar esto. Muchos de nosotros estamos aquí porque juramos votar esto. De todas maneras, esta nueva ley tiene que ser aprobada por el Senado, donde la probabilidad de salir adelante es mucho menor. Los demócratas han criticado duramente esta ley. Esta ley es la mayor, una de las mayores transferencias de riqueza de la clase media a la gente más rica y a las grandes corporaciones de Estados Unidos. Es una ley de impuestos, no una ley sanitaria. Se espera que el proyecto de ley se someta a cambios importantes en el Senado, donde estará sujeto a enmiendas ilimitadas y podría ser presentado de una forma diferente a la hora adoptada. Trampa ha escenificado la victoria rodeado de los congresistas republicanos que la han hecho posible. Gracias. Gracias.